A uno de nuestros contactos para esta mañana de día martes, voy a saludar al licenciado Marcelo Molina, es el titular de Tránsito y Transporte de la Provincia. Marcelo, Adrián Tejada le saluda, estamos en Canal 13 en el programa 100 por Hora. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Adrián, buenos días a la teleudiencia. Marcelo, bueno, de acuerdo al anuncio, hoy hay una instancia importante que va a empezar a ocurrir para aquellos alumnos que solicitaron la beca para el transporte en la provincia y recién algunas líneas de esta información brindábamos, pero bueno, es importante que usted nos recuerde que comenzarán ya a recibir, si se quiere, las altas de esos beneficios, ¿verdad? Así es, vamos en una etapa más de las modificaciones que se vienen realizando en el sistema de cobro y de control del sistema SUBE, muchas de ellas, desde el cambio de gestión, Nación viene aplicándolas y nosotros venimos adaptándonos, entre ellos, a este modelo o formato de cómo pagan los escolares. Una primera etapa estuvo de la mano del boleto escolar diferencial, que es el boleto escolar a un tercio del valor de 186 pesos que pagan todas las personas que van a utilizar el servicio de transporte, la parte escolar, y los docentes al 50% del valor. En el día de hoy se empezaron a enviar mail para aquellos que se escribieron como postulantes al boleto escolar gratuito. Este boleto que no va a costar nada para el usuario de manera directa, es un costo que va a ser asumido por el Estado, el Estado le va a pagar esos boletos a las empresas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquel que reciba el mail va a deber acercarse por una TAS, por una terminal de autoservicio o con un teléfono NFC, va a tener que validar y acreditar su condición de beneficiario para que lo pueda empezar a tener en su tarjeta. Bien, bien. ¿Cuántos, recordamos, beneficiarios, alumnos, han podido ustedes asistir con este subsidio? Vamos a asistir a 10.000 personas que van a tener la disponibilidad de cuatro boletos por día, no acumulables, cuatro boletos por día no acumulables, que son aquellas personas cuyos ingresos, porque el requisito para estas personas era que el ingreso no superara los tres salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, se han hecho todos los trabajos con las bases de datos y los mails van a llegar, no le van a llegar a todos aquellos que tienen boleto escolar diferencial, sino que le va a llegar a un universo de 10.000 personas que son las que calificaban con esta condición de ingreso. Perfecto. No acumulables quiere decir que, bueno, si no se usó hoy y ya está, el día pasó, mañana se renueva ese cupo, por decirlo así también, ¿no? Si en el día de hoy nosotros fuimos en la mañana a la escuela y a la tarde teníamos taller o teníamos gimnasia y nos fuimos por diferentes motivos, esos dos pasajes que no se usaron o el pasaje que no se haya usado no es acumulable. No es que al otro día va a tener cuatro, cinco o al final del mes le quedaron 20 pasajes para utilizar. Esto un poco también a los fines de que aquel beneficiario haga buen uso o el uso correcto del beneficio, porque ya que si no lo usa y vamos viendo la evolución del sistema, si pudiéramos ir incorporando o pudiéramos tener más presupuesto y poder incorporar más personas, trataremos de incorporar a todo el universo, a todo el universo de los escolares al boleto escolar gratuito. Bien. ¿Este beneficio es para alumnos de primario, secundario, universitario, o se concentra en alguno de esos niveles en particular? No, de primario a primario, secundario, universitario y terciario, sin límite de edad. Bien. O sea, son tres requisitos, Adriano, tres situaciones las que tenían que tener. Primero, inscribirse para pedirlo, para ser postulante. Segundo, pertenecer al sistema educativo, porque yo puedo quererlo, pero no pertenecer al sistema educativo. Y tercero, que el nivel de ingreso no superara los tres salarios mínimos vital y móvil. Bien. ¿Cuántos habían pedido, digo, para tener una idea también de quienes creían que podían acceder a este beneficio? Bueno, normalmente el sistema está trabajando sobre 30.000 personas que utilizan el sistema para viajar de manera escolar. De esos 30.000 se ven inscritos 60.000, el doble. Han quedado 40.000, 45.000 aprobados. Es posible que los otros, algunos casos los estamos tratando de manera individual y muchos de ellos no pertenecieran al sistema educativo. De esos, son 10.000 los que van a tener el beneficio del boleto escolar gratuito. Bien. ¿Y es de lunes a viernes? Es de lunes a viernes, el boleto escolar gratuito es de lunes a viernes. Se van a hacer algunas modificaciones porque se viene trabajando el sistema, se hizo una inscripción en general y ahora se empieza a trabajar en particular los sectores. El sector universitario había tenido charlas con la ministra de gobierno solicitándole que se le considerara el día sábado porque habían chicos que tenían actividad, porque habían chicos que tenían cursado. Entonces, lo que se va a hacer sin pedirle otra cosa más que la semana que viene a los universitarios, este es un mensaje para los universitarios, pasen por una terminal, les va a llegar un mail para actualizar su beneficio, se les va a agregar el día sábado. Eso es bueno. Bien. Para tener en cuenta entonces este diálogo que han mantenido, ¿no? Claro, exactamente, para mantener en cuenta este diálogo, el universo de universitarios. También los chicos creo que entendieron cuando nosotros les explicábamos que hacíamos una inscripción para todo el sistema educativo y después vamos trabajando sobre las necesidades de cada sector. Ellos plantearon que la necesidad del día sábado está contemplada, se va a hacer una modificación para que el universo de los 7.000, 8.000 universitarios que se inscribieron y obtuvieron el beneficio del boleto escolar diferencial puedan también tenerlo el día sábado y hacer uso el día sábado para las actividades que demanda la universidad. Bien. Saliendo de este anuncio de hoy, de quienes van a tener el boleto gratuito, si se quiere, entre comillas, quienes no recibieron el mail en la oportunidad anterior, en la entrega de esta general que se hizo, tenían la posibilidad de enviar un reclamo, pero aún así ustedes aclararon que hasta fin de año las credenciales que tenían continúan valiendo. Hubo alguna exigencia de algunas empresas por ahí que no sabemos por qué ocurrieron y ustedes aclararon que deben reconocer esas credenciales aún sin estar actualizadas, para que puedan continuar con un boleto escolar reconocido todos los alumnos. Sí, están conviviendo, Adrián, los dos sistemas. Estos son cambios después de mucho tiempo que algunas cuestiones de criterio, algunos ajustes llevan. Por eso se les pidió a las empresas que siguieran validando las credenciales. También vale aclarar lo siguiente, el hecho de que la credencial conviva es que si el chofer tiene dudas de este nuevo beneficio que está puesto en la tarjeta por que alguien está haciendo un uso indebido, pueda tener la posibilidad de pedirle la credencial para que hagamos un control. Digo, estos sistemas que dan beneficio, no todo el mundo a veces lo usa de la manera correcta y afecta al sistema en general el mal uso de esto. Entonces, bueno, era también munirlo al chofer para que colaborara en el control del uso correcto y debido, porque, bueno, todo este tipo de beneficios sale de algún lado, en este caso sale del Estado provincial que tiene que destinar recursos. El mal uso afecta porque puede dejar a gente que debería usarlo sin la posibilidad de detenerlo y el beneficio para siempre una minoría que trata de obtener una ventaja que no debería. En algo tan sensible como es un beneficio para que los chicos vayan a estudiar. ¿Han tenido que comunicar especialmente a alguna empresa, alguna medida especial por estas exigencias que no deberían tener? Tuvimos charlas con, teníamos la semana pasada, usted lo sabe, observaciones puntualmente o principalmente de una empresa. Se habló con su titular y la predisposición del mismo fue instantánea para corregir alguna mala interpretación y ya dejamos, creo que hemos dejado de tener el reclamo del usuario. Bien. Por otro lado, dice la consulta de la gente también, ¿no? Bueno, las acreditaciones de la SUBE no se cargan con el aparato del colectivo o no funciona, eso era una observación que creo que también se refirió la Ministra de Gobierno en este sentido, ¿no? Bueno, la carga a bordo es un sistema que se implementó hace unos meses atrás. Obviamente, insisto con esto, como todo sistema va teniendo la adaptabilidad, todavía tenemos algún pequeño inconveniente, fruto de que a veces o el chofer no entendió o nos quedamos sin internet y no se pudo acreditar, pero son los menores. Nosotros hacemos todos los días una evaluación de cómo van funcionando en los tableros de control y yo puedo contarle y contarle a la ciudadanía que son cerca de 16.000 cargas promedios las que se acreditan con este sistema a través de los colectivos. De los 550 que salen a circular, el promedio está en 520, 530 unidades en las que se realiza este sistema de carga a bordo, ya que creemos que está funcionando, obviamente, como todo, algún inconveniente, alguna excepcionalidad que le genera una incomodidad a aquel que quería usarlo o que lo hubiera usado en diferentes oportunidades, se da. Bien. Bueno, Marcelo, creo que ahí están algunas dudas entonces que por eso le consultábamos de parte de nuestros televidentes. Como siempre, muy amable y será hasta cualquier otra oportunidad, ¿eh? No, por favor, a disposición, Adrián. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Hasta luego, ahí está el licenciado Marcelo Molina. Entonces, el director de Tránsito y Transporte en la provincia con estas novedades respecto a la tarjeta SUB, ha dejado algunas líneas muy importantes para tener en cuenta.